El Departamento de Idiomas de la Juan de Castellanos invita a toda la comunidad estudiantil y tunjana a ser parte del cuarto día de la interculturalidad, el cual se va a desarrollar de dos a seis en el Teatro Gabriela Mistral de la sede Crisanto. Van a haber exposiciones fotográficas, literarias, investigativas para que ustedes tengan un contacto con el idioma inglés y con los trabajos que se desarrollan en el Departamento de Idiomas. Vamos a cerrar esta actividad en el Bar Pat Verona, donde va a haber una inmersión cultural utilizando solamente el idioma inglés. Van a haber artistas locales e internacionales, cantantes y espacio de karaoke para que ustedes vengan, se integren y apoyen los procesos de internacionalización no solo de la Juan de Castellanos, sino también de la comunidad boyacense.